Hizo el súper ridículo con la cartita china de hola, amigo. ¿Y qué esperaba? Que Xi Jinping le diga, sí, sí, te voy a dejar de mandar fentanilo. No, que le hablara, que le invitara. Ay, pero si ni se conoce. Por eso, bueno, es que es una buena oportunidad. Nadie conoce a López Obrador porque no le dan la gana salir. No entiende el presidente López Obrador cuál es la implicación que tiene estar haciéndole la fiesta a China o invitándolo a la fiesta cuando Estados Unidos y China ahorita no se llevan. Porque no le gusta la ley y ya lo hemos visto. Hay mil pruebas, ¿no? De que quiere quitar la Constitución, bueno, de que quiere cambiar la Constitución, de que quiere hacerle modificaciones a la Constitución, de que está en eso y con su plan B, etc. La democracia no le gusta, que a él lo que realmente le gusta es la dictadura. Alrededor del 1%, 1% de los seguidores, que supuestamente son los que están ahí y todo, ven las conferencias, es decir, si no lo ven los seguidores del presidente López Obrador, ¿quién las ve? Más información www.más 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 información www.m